¿Cómo están familia? Estamos de vuelta aquí en un día miércoles muy lluvioso. Nos estábamos mal acostumbrando, ¿eh? Teníamos muchos días bonitos, estábamos disfrutando del sol en medio de junio, julio, pero vino agosto y se nos acabó ese veranito. Bueno, algo nos duró. Hacía harto frío igual, pero nos duró un poco. Pero al menos yo prefiero más el frío que estar con mucha lluvia. Es complicado. Así que bueno, estoy muy contento. Hoy día me tocó a mí preparar la enseñanza y el Señor me ha estado hablando mucho este último tiempo y hace harto rato que no lo hacía desde acá arriba. Así que igual estoy como desafiado, desafiado por el Señor porque realmente a veces Dios nos habla, Dios está ahí como inquietando nuestro corazón con algunas cosas, pero igual es importante también expresarle a la iglesia, expresarle lo que uno vive. Y uno finalmente cuando se para de aquí adelante, en realidad lo que comparte es la experiencia que uno tiene con el Espíritu Santo. En el fondo, si uno entrega como un mensaje va a entregar vida. Y uno finalmente eso es lo que transmite. Uno puede enseñar cosas, ciertos principios espirituales, pero lo que finalmente uno, lo que transmite finalmente es la vida que uno lleva adelante del Señor. Así que yo quedé súper desafiado después de la predicación de Carlitos. Carlitos, ahí diste, pero justo en el clavo. Yo creo que todos quedamos así como, oh, ¿qué hacemos? Así que bien, Carlitos. Muy bien, escuchaste ahí la voz del Espíritu Santo. ¿Y me van a traer agüita? Adelante, Señor. Muchas gracias. Ahí está ganándose la bendición del agua. Bien. Gracias, Martincito. Azul. Me gustó el color. Mira. Así que un saludo para mi pastor aquí. Estamos haciendo el aguante a la U, como siempre, mi pastorcito. Me tira siempre tallas del colo, entonces yo aprovecho cuando estoy acá. Yo aprovecho cuando estoy acá para sacarme todos los balazos. Así que gracias, Martín, te las mandaste por el... Me lo buscaste ahí. Faltó una, uno más, compadre. Pero todo bien. Así que yo quedé súper desafiado después de lo que compartió Carlitos el día domingo. Para los que no saben, Carlitos estuvo compartiendo acerca de la gratitud. De la gratitud que debe haber en nuestro corazón. De la gratitud que debe haber hacia... Principalmente hacia el Señor. Estábamos cantando en un principio que el Señor vino y Él dio su vida por nosotros. Él pagó el precio de nosotros, nuestro pecado, ¿cierto? En la cruz. Y nosotros, cuando pasa el tiempo ya, cuando somos cristianos ya de muchos años y llevamos una vida de cristianismo, normalizamos algunas cosas que no son normales. El hecho de que el Señor haya pagado el precio, ese tremendo precio por nosotros, nos hace tener un corazón agradecido. A lo mejor nosotros, claro, decimos, está bien, Danilo, está bien tener un corazón agradecido, pero no creo que sea para tanto, pero sí es para tanto. Y es súper relevante cada día poder desafiar nuestro corazón a vivir una vida de ese estilo de vida de gratitud. De dar gracias, de honrar a la demás persona que hace algo por nosotros y no cortar de raíz algo que Dios está haciendo. Y me encanta también ver cómo en las reflexiones diarias, no sé si alguno de ustedes sigue la reflexión de cada día, ahí el Señor hablándonos todos los días, a través de nuestro pastor Jairo. Y dice, en la reflexión del día lunes, me encantó cuando el pastor hizo esto del miércoles pasado, que tomó tres reflexiones y la hizo, yo le intenté copiar un poco ahora. Vamos a ver cómo me va. Pero dice así, el día lunes 23 de agosto, la Biblia dice, Aleluya, alabado sea el Señor, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y son verdades bíblicas, esto está en el Salmo 106, el verso 1. Son verdades bíblicas, son principios bíblicos que nosotros tenemos que empezar a vivir, a dar gracias al Señor por lo que Él está haciendo por nosotros. No dar por sentado que, oye, pero esto debería ser así. No, pues, no debería ser así. Hay cosas que Dios hace porque Dios nos ama, y porque Él es un buen Padre, porque Él nos ama. O sea, hoy día nos acompaña Amandita, mi hija. Se supone que tenía que estar durmiendo a esta hora, pero ella nos quiso acompañar, nos quiso acompañar. Entonces yo le dije, bueno, yo tampoco puedo negarle ir a la iglesia. Si ella, yo me crié, no sé, me hacían dormir encima de una banca en la iglesia. Bueno, aquí está mi hermano que también, Joaquín, él también le pasó lo mismo. Y, bueno, mi hija, está bien, que venga a la iglesia, ¿cierto? Y dar gracias porque Dios es bueno, porque el Señor es bueno. Dios nos ha dado bendiciones. Quizás hemos pasado pruebas, pero Dios ha sido tremendamente fiel con nosotros. Y Dios nos ha dado la oportunidad para salir de esas pruebas. Así es que hay que dar gracias al Señor en todo tiempo, porque su amor perdura para siempre. Nos vamos haciendo viejitos. El otro día ya me di cuenta, me estuve afeitando y me salieron unas canas por aquí. Dije, Dios mío. Hace un par de semanas, con los jóvenes ya estamos jugando fútbol. Hace un par de semanas yo me digo, ¿el joven? Es que yo soy pastor de joven, entonces tengo que estar a la altura de los chiquillos. Entonces yo me preparo, corro y toda la cosa. Ya no estoy como antes. Los años han pasado y no han pasado de gusto. Y en una intento yo, no sé si estaba marcando a Gabo, Gabo me tira un pase y yo abro el reloj así, me desgarro así, pero fatal, fatal así. Y cuando Carlito estaba predicando el domingo, yo estaba quejándome el día sábado. Pucha, Señor, ¿por qué? Todavía estoy mal de mi pierna. Debería estar jugando con los cabros. Ahí tirando un caño, ahí jugando porque soy talentoso. No. Yo les decía a los chiquillos por el chat, se juntó todo el fútbol rústico de la viña porque falté yo, les dije. Pero la verdad es que me encanta ir y compartir con los chicos, la verdad es que es para eso. Pero cuando Carlitos compartió el domingo, claro, yo tengo que estar agradecido aún cuando me pasó eso. Porque el Señor es bueno y su gran amor perdura para siempre. Incluso en los momentos de dolor. Incluso en los momentos cuando yo no puedo hacer lo que me gusta hacer. Incluso cuando mis emociones me dicen, bajoneate. Incluso cuando mis emociones me dicen, ándate a pique. Y algo que yo me estuve acordando mucho, este día domingo después de escuchar a Carlos, estuve meditando. El Señor me habló mucho, mucho acerca de esto. En la segunda reunión, yo sé que mucha gente viene a la primera, pero la segunda reunión es tan linda. Y yo de verdad te animo, si tú no estás viendo por internet, que venga la segunda reunión. Tenemos mucha vacante para la segunda reunión. Y Carlitos dio un ejemplo súper lindo respecto de su papá, su tata Yayo, creo que se llama. Y yo me estuve acordando de mi papá, de mi papá de crianza. Y en la tarde yo le comentaba a Elena, yo decía, yo nunca he dado, o sea, yo le di las gracias a mi papá antes de que él se muriera. Y yo le acompañé, gracias al Señor tuvimos la posibilidad de poder acompañar a nuestro papá, ya sea Joaquín, que es el menor, mi hermano mayor Pedro, Rodrigo, y yo. En toda su etapa, digamos, ya de una enfermedad que llevaba muchos años. Y pudimos acompañarlo en sus últimos momentos de vida. De hecho yo estuve con él una semana antes de que él fallezca, estuve pasando una tarde con él, con Joaquín, tomando mate. Pero aún así, yo me estuve acordando de las cosas, porque yo ahora últimamente soy como el maestro de la casa. Me encanta hacer cosas, arreglo cosas. Estuve forrando una pieza, después me pongo, no sé, a trabajar otras cosas y siempre hago cosas, no sé por qué. Y de hecho yo decía, pero ¿de dónde saqué esa cuestión? Pues si en realidad yo he sido bien flojito, en realidad no, soy muy como movido para hacer cosas, ¿sí? Y después de escuchar a Carlos, yo hice esa comparación, sí, vos, vine de mi papá. Porque él era así. Y él era así, tenía esa intención en su corazón de hacer cosas y a través de eso le expresaba su amor. Entonces yo le decía a Elena, mira, eso yo lo heredé de él. ¡Qué bacán! ¡Qué lindo eso! Y es porque el Señor es bueno. ¿Por qué el Señor es bueno con nosotros? ¿Por qué no da padres? Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿y por qué Dios me dio el papá que tengo? ¿Por qué Dios? Generalmente le pasa a los jóvenes, pero también les pasa a algunas personas adultas. Y nos cuestionamos a veces de cosas, nos cuestionamos a veces de situaciones. Y yo le decía a Elena, le decía, yo me acuerdo que mi papá, mi papá hizo algo como en contra de la voluntad de mi mamá cuando yo tenía como 12 años, una cosa así. Yo había pedido un piano para Navidad. Entonces mi mamá dijo, olvídalo, es demasiada plata, yo no te lo voy a comprar, así, imposible. Y mi papá, calladito, fue un día y fue a la tienda y lo compró. Y después le dijo a mi mamá, yo no me enteré nunca, pero se anduvieron ahí agarrándose un poco de las mechas. Pero yo siento que el Espíritu Santo lo guió a hacerlo igual. Y después yo lo ocupé, ahí aprendí música, aprendí muchas cosas. Pero él sembró en nosotros, él sembró en mí particularmente eso, yo sé que en mi hermano otras cosas. En fin, pero yo rescato caleta eso, de la gratitud de mi corazón de tener esa raíz, de tener esas, quizás esas, no sé, vivencias con él, el amor por el fútbol, en fin. Todo un montón de cosas que también vamos a estar viendo más adelante. No el amor al fútbol, ya. Pero sí, el hecho de poder compartir algo, de tener algo en común, de disfrutar algo. Así que, yo le, o sea, me emocioné mucho y tengo mucho moco ahora. Si alguien me puede traer un pañuelo. Pero bien, la Biblia dice así, el día 2, el día martes 24, estuvo analizando al pastor, en la reflexión dice, la Biblia dice, bendito sea el Señor mi roca, gracias, muchas gracias, Rocina. Dice, bendito sea el Señor mi roca, que diestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo, en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. Gracias, mi amor. Eso dice en el Salmo 144, en el verso 1 y 2. Y cuando el pastor estuvo compartiendo esta reflexión el día martes, para mí fue como volver así de toda la experiencia en donde yo he sido rescatado por Dios. En donde yo he visto ese Dios amoroso, en donde yo he visto ese Dios como mi amparo, como una protección sobre mí. He visto a este Dios que me pone en un alto escondite, en donde nadie me puede encontrar, en donde yo puedo estar en un lugar seguro en su presencia. Yo he visto a Dios como mi libertador. Yo a veces incluso he soñado que de nuevo estoy estudiando y de nuevo estoy dando una prueba. Bueno, ese sueño ya no lo tengo y que he tan traumatizado con algunas cosas. Pero dando una prueba así como en examen tan difícil y haciendo mi prueba y no sé qué. Yo no sé si a todos les pasa a los que han terminado, pero alguna vez quizás les pasa así como volver a soñar ese tipo de cosas donde tú estás ahí bajo tanta presión. Y yo recuerdo también cómo Dios me ha rescatado de muchas pruebas tan difíciles que me tocaron pasar. Pero aún así yo vi al Señor, yo vi a Dios presente. Y todos tenemos experiencias de cómo Dios nos levanta, de cómo Dios nos toma, de cómo Dios nos cubre, de cómo Dios nos protege, de cómo Dios nos libera de una enfermedad terrible, de cómo Dios viene a nuestro corazón, de cómo el Señor está con nosotros, incluso en los tiempos duros, en los tiempos difíciles. Y eso es algo súper, súper bueno. Y hay una verdad de Dios. Y yo en esto quiero como que tú pienses que hay una verdad de Dios. Hay una verdad de Dios que nosotros encontramos en la Biblia. Que es cierto que el Señor es nuestra roca. Que es ahí donde podemos pararnos firme y podemos decir, ok, aquí yo voy a hacer mi vida. Aquí yo quiero hacer, desde aquí, desde este punto, voy a empezar mi vida. Para aquellos que saben de construcción, ¿cierto?, necesitamos encontrar un fundamento, necesitamos encontrar una base sólida, una superficie estable para poder iniciar nuestra construcción. Y es donde vamos a iniciar nuestra construcción como cristianos, que es Cristo. Es la roca, ¿cierto? Es la roca de nuestra salvación. Y es allí donde nosotros empezamos a construir nuestra vida. Y la verdad de Dios viene a nuestra vida. Nosotros tenemos experiencias, experiencias donde vemos la mano de Dios. Porque no es coincidencia. No es coincidencia de que tú y yo estemos acá vivos. No es coincidencia después de todo lo que nos ha pasado. Yo quiero invitarte así como que piensen algunas cosas que te vengan a la memoria. Hoy día que tú hayas vivido y que son situaciones extremas. Situaciones que tú no las cuentas dos veces, como se dice, afuera, ¿cierto? Pero nosotros podríamos contarlas dos, tres, cuatro, cinco veces. Porque sí, Dios está con nosotros. Y Dios nos protege, Dios está allí. Y Dios nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en tiempos de tribulación. Y no vamos a temer por eso. Y aún así, en esas condiciones. Y a mí me pasó varias veces. Yo trabajé en un proyecto súper, súper arriesgado, pero muy arriesgado. No quiero decir el nombre del proyecto para no tener problemas. Pero haciendo fundaciones especiales en medio de la Roca Remolinos en el canal de Chacao. Ya entendieron, ¿cierto? Súper... Ya, ok. Y una de las experiencias más fuertes que yo viví, a mí me tocó... Bueno, quiero que pongamos las fotitos, no sé si se podrá poner ahora. Ya, pues yo estaba trabajando... No sé si se logra ver. ¿Tiene puntero creo esto? A ver. Sí. Yo estuve trabajando en ese lugar. Allí, haciendo esa planta de hormigón que está en ese lugar. Allí tenemos una planta de hormigón. Entonces, la construcción de ese sector, estuve supervisándola en un minuto yo. Esa parte de ahí. Entonces, a mí me tocaba ir cada día. Un día nos dijeron, ya, los supervisores de construcción, ya, ¿saben qué? Uno de ustedes tiene que irse. Díamos como cinco. Y nadie quería ir porque después, chuta, ¿cómo te devuelves? Tenías que esperar que te vayan a buscar una embarcación y todo lo demás. Y yo me ofrecí, pues yo dije, voy a ir yo. Ya, ¿qué puede pasarme malo si voy a ir yo? Ok, voy a ir yo. Y resulta que recién estábamos... Bueno, eso está muy avanzado. Esos silos que están allí están muy avanzados. Pero nosotros llegamos, faltaban colocar plataformas, faltaban colocar muchas cosas. Y en eso, nosotros estábamos trabajando con una empresa italiana. Y a los italianos les gusta comer, a los italianos les gusta tomarse el tiempo para comer. Nosotros teníamos en ese momento una estoa, que es la marea, el cambio de marea, cuando la marea está alta. Y en ese momento, tenemos una hora de trabajo para poder hacer toda la descarga de materiales. Entonces, tú no puedes decirle a la estoa, espérate un poquito la marea, por favor, para un poquito. Espérate 15 minutos para que termine de almorzar. Nosotros ya sabíamos eso, los jefes ya nos habían dicho, chiquillos, si la estoa es a las 12, el almuerzo. Olvídense de almuerzo, después comemos, después nos preocupamos, primero es el trabajo, en fin. Y estábamos todos claros con eso, pero los italianos no, los paletes, el queso parmellano, todas esas cosas. Entonces, nosotros ya eran las estoas, supongamos que eran las 2 de la tarde. Y no, la italiana, las 2, estaba recién ahí tomándose un café, qué sé yo, olvídense. Y nosotros así, pero apurados, pero qué pasa, qué pasa, por qué no estamos arriba, por qué no están cargando. No, tranquilos, vamos a llegar, vamos a llegar. Nosotros nos subimos a una embarcación, una embarcación más pequeña, y llegamos hasta ese lugar. Estuvimos, bueno, ese lugar era muchísimo más pequeño, eran unos 20, 20 por 5, 20 por 8 metros, más o menos. Era una plataforma muy chica, como de este tamaño, una cosa así. Y se contrató una tremenda embarcación para mover varias cosas. Y empezó ya la marea de baja. Y en ese lugar, chiquillos, hay una corriente, pero terrible, es como para surfear, una cuestión así. Pero hay mucha corriente, hay que estar ahí para realmente ver, porque es impresionante. Y empezó esa corriente, y el capitán de la embarcación, yo tenía que coordinar entre el capitán de la embarcación y yo, y entonces le decía, ya, pero tienen que acercarse, y no sé qué. Y él me decía, no, tranquilo, tranquilo, me voy a tomar el tiempo. Y resulta que en esos cinco minutos empezó una corriente feroz, así. Y el capitán empezó a dar la vuelta, giró con la embarcación, y llega un momento en que le dio a toda máquina para poder retroceder, y no pudo, y nos chocó completamente, así. Y nosotros quedamos así como tomándonos de cualquier parte con mi jefe, y mi jefe gritando cosas. Y él así como hablando, y después habló por el alto parlante, no puedo, no puedo. Y se retiró el tipo, se retiró, pero nosotros casi nos mata. Yo me acordaba de ese lugar ahí, y yo decía, señor, tú estás conmigo, tú me proteges. Y quizás yo te cuento esta historia, y tú dices, oye, pero impresionante, tremendo, si te caes ahí, olvídate, en esa corriente no te pillan en 50 años, y quizás no te encuentres nunca. Pero tú y yo hemos vivido situaciones extremas. Situaciones en donde hemos visto la mano del Señor, accidentes en donde Dios nos ha salvado. Situaciones en donde quizás nos lo contamos dos veces, pero ahí está, y ahí nace el corazón de gratitud. En donde vemos la palabra de Dios, la verdad de Dios, ejemplificada en una vivencia de nuestra vida. Y es donde allí tenemos la oportunidad de dar nuestra respuesta. Y eso es una realidad. No, es que le tenga mal a los italianos, tengo muchos amigos italianos. Me dice, muy amigo de uno de los italianos, de hecho nos sigue en las redes sociales, sigue en la iglesia y todo lo demás, así que un saludo a Pipo, a Pipo Anastasi, si que lo está viendo. Y qué razones más poderosas, decía el pastor, que nos da la palabra para tener un corazón agradecido al Señor. Porque Él nos protege, Él está con nosotros. Él es un Dios real, Él es un Dios que está con nosotros y que nos acompaña en los momentos duros y difíciles de nuestra vida. Nos acompaña cuando estamos siendo sometidos a pruebas, sometidos a dificultades, sometidos a presión. Él está con nosotros, Él es la vivencia propia de la palabra en nuestras vidas. Y dice así, la reflexión de hoy día miércoles, dice, el verso de la Biblia está en, la cita bíblica es en Salmos 147, de 7 al 11, dice, canten al Señor con gratitud, canten Salmos a nuestro Dios al son del arpa, Él cubre de nubes el cielo, envía la lluvia sobre la tierra. O sea, hay que dar gracias por eso, la lluvia que está cayendo sobre nosotros. Yo le digo, algunos vinieron mojados, me dio tanta lata así, mucha, la Natalia vino a colocar ahí las proyecciones, vino toda mojadita. Pero Él da esa provisión de lluvia y hace crecer la hierba en los montes, Él alimenta a los ganados, a las crías de los cuervos cuando grasnan, el Señor no se deleita en los bríos del caballo. Yo me quedé pensando en eso en la mañana. Ni se complace en la fuerza del hombre, sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Tremenda palabra, tremenda palabra. Los bríos del caballo, y decía, pero bríos del caballo, ¿qué es eso? Y luego lo busqué, excepto en Google, y me parecía que era el andar o el galope altivo del caballo. Es como la soberbia, es como el agrandado, cuando el pastor predicaba del agrandado y el que tiene grandeza. El agrandado, cierto, que es súper desagradable, y el que tiene grandeza, donde tú puedes observar a Cristo y tú puedes ver, ay, este cabro tiene al Señor, se nota que hay algo en él, se nota que él busca a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios está demandando de nosotros? Cuando nosotros estamos, cierto, buscando al Padre, cuando nosotros contemplamos al Señor y podemos buscarlo con simpleza, con humildad. Cuando nosotros tenemos un corazón humilde para aprender y para decirle, Señor, yo quiero aprender de todas las situaciones que estoy sometido. Yo quiero aprender, yo quiero tener un corazón enseñable. Yo quiero tener un corazón dúctil para lo que tú tengas para mí, para lo que tú quieras hacer conmigo. Y no ser como ese galopar altivo, cierto, como, no, aquí vengo yo, cuidado, cuidado que aquí vengo yo, ni nada de eso. No se complace en la fuerza del hombre, sino que se complace en los que le temen. En el temor de Dios, en esa sabiduría que está detrás del temor de Dios, esa sabiduría cuando hay temor en su nombre. Así que en eso confiamos, en un Dios que nos cuida, en un Dios que nos guarda, en un Dios que nos protege, en un Dios que podemos definitivamente decirle, Señor, yo descanso en ti. Tú trabajas en pos de lo que yo estoy buscando. Y es tan rico eso, porque hoy día yo he escuchado una adoración, bueno, he escuchado varias canciones lindas que Dios me ha estado como bendiciendo tanto a través de otros ministerios y eso. Y decía, como esta canción decía, así que no se preocupen por todo esto, en relación a lo que le decía el Señor Jesús a sus discípulos. Así que no se preocupen por todo esto, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¡Wow! Buscar el reino por encima de todo lo demás y llevar una vida justa. Yo creo que el Señor se agrada tanto cuando buscamos el reino, por sobre cualquier otra cosa. Claro, podemos tener un orden de prioridad en nuestro corazón, pero buscar el reino tiene que ocupar esa posición número uno. Buscar el reino y llevar una vida conforme a su palabra. Esas dos cosas son tan relevantes. La integridad trae bendición. Y eso es algo que no se puede evitar. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú buscas al Padre, cuando tú buscas al reino de Dios, es inevitable que venga bendición. Así que, ahora lo importante, ¿cuál va a ser mi respuesta? Como enseñaba Carlito. Nosotros recibimos a Dios, ¡oh, Señor, qué genial recibir tu bendición! Somos salvos, ¡qué bacán! Estoy disfrutando de tu gracia, disfrutando de tu amor, disfrutando de las bendiciones. Pero, ¿qué respuesta tengo yo al Señor? Un corazón altivo. Decirle, bueno, esto está bien, pues si es normal que yo tenga pan en mi mesa porque yo trabajo. O es normal que yo me despierte en la mañana y vea a mi esposo, a mi hija, a mi hijo. Eso es normal. Pero dentro de nosotros tiene que haber algo que se llama gratitud. El simple hecho de que nosotros tenemos al Señor en nuestras vidas y tenemos lo que nos rodea, lo más importante, nuestra familia, nuestros seres queridos, lo que Dios ha hecho en nuestros hijos, cómo Dios sanó a mi hija, Amanda. Maravilloso, lo he contado mil veces, pero me encanta contarlo porque yo veo a Dios ahí como un Dios amoroso, como un Dios tan real. Y eso hay que vivirlo, hay que experimentar ese Dios, hay que experimentar este tipo de situaciones para saber que Dios realmente es bueno. Mi respuesta será altivez de corazón. ¿Tú debes hacer esto por mí, Señor, si yo te sirvo? ¿Andaremos como los bríos del caballo de esa altivez? ¿O seremos humildes y recibiremos al Rey de Reyes? ¿Y aceptaremos su voluntad y esperaremos que Él nos levante cuando fuere tiempo? Y yo les contaba el martes en la radio, con esto ya estoy terminando, chiquillos, si quieren pueden pasar. Que en el puente, mientras yo trabajé allí, yo recibí al subsecretario, recibí al ministro de Obras Públicas, recibí a mucha gente importante, entre otras personas, en fin. Y un día me tocaba recibir al presidente, yo no tenía ni idea, de repente llegué, me dijeron, oye, Danilo, mira, ¿sabes qué? Mañana viene el presidente de la República y resulta que tú lo vas a recibir. Y yo dije, oh, en serio, ya, acá, no sé qué. Me fui a afeitar, me corté el pelo y todas las cosas. Mi jefe cuando me vio, dijo, oye, ¿qué te pasó? Y en ese momento se generó tremenda tormenta. Yo alucinaba con tenerme una foto ahí con el presidente y todas las cosas. Pero finalmente nunca pasó, porque él no pudo bajar. Dios mío, al final no pudo bajar él de la embarcación, no pudo subir, en fin. Hablamos por radio, mis compañeros de trabajo me grabaron ahí como, oye, pero te vamos a grabar, así que vas a hablar con el presidente, así que dale. Y ahí hablé con el presidente, un par de cosas. Le dije que venga a la iglesia. Igual le eché la talla, le eché la talla como ustedes me conocen. Yo en realidad no puedo evitar ser quién soy. Le dije ahí como, quizá, no sé, pues le dije hoy un par de cosas. Pero finalmente él no pudo acceder, no pudo subir a la Pioneer 3, a la embarcación que nosotros estábamos. Pero yo siento que fue como una honra para mí igual, de alguna manera. Porque yo decía, señor, bacán, gracias por lo que tú permitiste que yo esté, así como viviendo este tipo de cosas. Porque sé que cuando tú ves mi corazón y si yo tengo humildad en mi corazón, yo sé que tú me vas a levantar y tú me vas a poner en una posición en donde tú esperas que yo disfrute ese momento. Así es que si tú estás esperando en el Señor, ten paciencia. Dios viene en el momento justo. Así que te quiero invitar a que te pongas de pie y vamos a agradecer al Señor en esta noche. Vamos a dar gracias. Ahí cierra tu ojito ahí donde estés. Y comienza ahí a dar gracias al Padre, gracias. Dale gracias por cada una de las cosas que Él nos provee. Me llama tanto la atención en la mañana cuando oro con mi hija. Cuánto rato ella toma de su oración para dar gracias. Me llama tanto la atención. Es como más de la mitad del tiempo que ella ora es para dar gracias. Para dar gracias por su profesora, para dar gracias por el día. Gracias, Señor, por mi padre. Gracias, Señor, por mi hermanito. Gracias, Señor, por mi abuelita. Gracias, Señor, por todo lo que tú me das. Y me llama tanto la atención eso. Y aprendo tanto de ella. Y es porque vivir una vida de gratitud, como nos enseñaba Carlitos el día domingo, trae tremenda bendición y beneficio a nuestra vida. Así que gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor. Gracias por cada uno, cada una de las cosas que tú nos das. Alma mía, bendice al Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de ninguno de sus beneficios, alma mía. Alaba al Padre, alaba al Padre, alaba al Hijo y alaba al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque en ti encontramos plenitud de nuestra vida, Señor. Y podemos, Señor, vivir una vida plena en gratitud a ti, Señor. Porque tú eres bueno y tú nos sostienes, Padre. Gracias, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tú tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención. Tú tienes mi corazón, Jesús. Tú tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención. Tú tienes mi corazón, Jesús. Amén, Padre. Yo quiero arder por ti Jesús Ahora y para siempre quiero arder por ti Yo quiero arder por ti Jesús Y que el fuego no se apague Quiero arder por ti Jesús Ahora y para siempre quiero arder por ti Empecemos a levantar esa llama del fuego de Dios en nuestro corazón Hoy levantamos nuestro corazón a ti Dios Levanta tu adoración al Rey Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Amado de mi alma Si Señor tu completa nuestro corazón Eres el más hermoso Eres el más glorioso Eres el más hermoso Yo quiero arder por ti Jesús Ahora y para siempre quiero arder por ti Jesús Yo quiero arder por ti Jesús Y que el fuego no se apague Yo quiero arder por ti Jesús Levanta tu corazón en esta noche y dile al Señor Yo quiero arder por ti Jesús Ahora y para siempre Yo quiero arder por ti Jesús Como nunca antes Señor Como nunca antes queremos arder por ti Jesús Quiero arder por ti Jesús Y que el fuego no se apague Yo quiero arder por ti Tú eres el más hermoso Eres el más glorioso Sí Señor Eres el más glorioso Eres el más glorioso Dios El número uno Mi mayor amor Siempre serás el primero El número uno Mi mayor amor Siempre serás el primero, el número uno, mi mayor amor Siempre serás el primero, el número uno, mi mayor amor Siempre serás el primero, el número uno, mi mayor amor Siempre serás el primero, el número uno, mi mayor amor Siempre serás el primero, el número uno, mi mayor amor Siempre serás el primero, el número uno, mi mayor amor el Señor, nuestra fortaleza siempre serás el primero el número uno mi mayor amor siempre serás el primero el número uno mi mayor amor siempre serás el primero yo quiero arder por ti Jesús ahora y para siempre quiero arder por ti yo quiero arder por ti Jesús y que el fuego no se apague quiero arder por ti sí Señor hoy día buscamos tu reino por encima de todo lo demás Señor hoy día buscamos tu reino por encima de todas las cosas Señor queremos llevar una vida justa y buscar tu reino por encima de todas las cosas Señor llevar una vida de gratitud un estilo de vida de gratitud Señor con todo lo que tú has hecho por nosotros por nuestros hijos y aún lo que estás haciendo con los hijos de nuestros hijos Señor gracias gracias por todo lo que tú nos das Señor y sabemos Dios que tú nos concederás tú nos darás todo lo que necesitemos Señor confiamos en tu provisión confiamos que tú has sido fiel antes y lo has hecho Señor con todo Señor lo harás en el futuro Padre gracias Señor porque tú eres bueno nuestra respuesta es nuestra adoración nuestro clamor Dios tú eres el número uno Señor nuestro mayor amor Señor en ti sostenemos nuestra vida Jesús no queremos que nunca cambie eso Señor en nuestra vida, nuestra familia en todo lo que tú haces Señor gracias te alabamos Señor te adoramos con todo nuestro ser te dedicamos Señor nuestra adoración para ti Padre gracias gracias Señor te bendecimos Padre en el nombre de Jesús Amén Amén